Así es, muy buenas tardes, los saludo desde LIDEAM y me acompaña la jefe de pronósticos y alertas, quien nos dará un balance acerca de la temporada invernal que tiene en emergencia a 8 departamentos por deslizamientos de tierra. Jefe, bienvenida a Cable Noticias, cuénteme cuáles son los departamentos que están en alerta. Bueno, la mayoría de departamentos están en la zona de la región andina y la región pacífica, entonces hay que destacar algunos departamentos en donde se ha generado alerta roja, como por ejemplo en Caldas y en algunas zonas de Antioquia, también los departamentos de Los Santanderes, Boyacá, Cundinamarca, algunas zonas de Valle Cauca, Nariño y también de Chocó. ¿Cuáles son las recomendaciones que le hace usted a estas personas que habitan en estas zonas? Pues que estén muy atentas a todos los protocolos de actuación emitidos por todas las entidades de emergencias, especialmente los bomberos, la Cruz Roja y las entidades de gestión del riesgo a nivel municipal y a nivel regional. ¿Cuáles son estos departamentos que también están en alerta por crecientes súbitas? Bueno, particularmente emitimos el día de hoy una alerta roja en la cuenca del río Atrato debido a las precipitaciones fuertes que se han presentado y tenemos alertas a nivel amarillo y naranja para todos los departamentos de la región andina. ¿El pronóstico de lluvias para el fin de semana? Bueno, las lluvias van a persistir especialmente hacia el occidente y centro de la región andina, también se presentarían en zonas de Chocó, zonas del Piedemonte Amazónico y en Cundinamarca. ¿Jefe y respecto a la situación de emergencia que se vive en las últimas horas por los incendios en La Guajira? Sí, mantenemos persistencia, condiciones de tiempo seco para las próximas 72 horas, tenemos allí vientos moderadas y en La Guajira se presenta en gran parte del departamento, tenemos alerta roja por el tema de incendios en cobertura vegetal. Muchas gracias por la información, recordemos entonces que hay alerta roja en ocho departamentos por posibles deslizamientos. Estos departamentos son Boyacá, Caldas, Antioquia, Norte de Santander, Putumayo, Cauca, Chocó y Nariño. Esta es toda la información que tenemos desde el IDEAM, Nathalie González, Cable Noticias. ¡Gracias!